En Sal y el Sol se reveló que en estos días TV Azteca le realizó, le realizará una clase de homenaje o especial del Día de las Madres a la polémica Alejandra Guzmán, mostrándole su apoyo en el caso de Frida Sofía, por lo que los conductores de imagen televisión no se tentaron el corazón al momento de destrozar a la televisora de TV Azteca. Alex Caffey se presentó la mañana de este jueves 29 de abril a Sal y el Sol, donde al hablar sobre las imágenes de Frida golpeada por su madre, dijo que en TV Azteca tuvieron un acto de mal gusto, pues grabaron un especial para el 10 de mayo, en el que estará la estrella Guzmán. Como se sabe, hace un par de semanas la intérprete de Andale acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso infantil. Es por eso que el columnista dijo que no se fueran a reír de la información que tenía, confesándolo del especial. Por lo que los conductores como Ana María Alvarado saltaron señalando que era inadecuado que la pusieran al frente de algo así. Pero la que ayer grabó un especial del Día de la Madre para TV Azteca fue Alejandra Guzmán. Ella solicitó que no se le hiciera respecto a la polémica que trae sobre la espalda. No sé si los entrevistadores hagan caso, dijo Caffey. Qué inadecuado que le dijeran a ella, replicó Ana María. Gustavo Adolfo Infante señaló que no era de creerse y Joana Vega Viestro recalcó que con lo que acababan de ver era imposible que pudieran tener la idea de realizar un homenaje por dicho día. Está muy delicado todo y hacerle un homenaje ahorita creo que en vez de beneficiarle le perjudica, dijo Alvarado. A mí me parece como cosa bantesca, como broma de mal gusto, concluyó Alex Caffey. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.